Una nueva oportunidad para hablar ciencia en el laboratorio se presenta en el momento de la toma de datos. Sabéis que siempre antes de empezar a experimentar tenemos que saber cómo vamos a recoger los resultados. A ver, Raquel, ¿qué tablas has hecho? Una manera sencilla de enseñarles a organizar su trabajo y su mente es pedirles que diseñen la tabla en la que van a recoger los resultados. Las tablas representan otra forma de lenguaje que los alumnos han de saber leer, describir y diseñar. Pues se pondría lo que pesa la masa. ¿Qué pongo aquí? Masa del agua. Vale. Y si pongo aquí simplemente soluto, disolvente, ¿qué vas a pongo debajo? Disolución. Disolución. ¿De acuerdo? Aquí tenemos las tres componentes, las tres sustancias con las que vamos a trabajar, ¿no? El soluto, ¿qué va a ser el alcohol? El disolvente, ¿quién va a ser? El agua. El agua. Y la disolución, que va a ser la mezcla, ¿no? Sí. ¿Y qué vamos a medir? ¿Qué magnitudes vamos a medir? El peso. ¿Qué es la masa? O la masa. La masa. ¿De acuerdo? ¿En tu unidad? En grano. Y a continuación, el volumen. ¿En qué unidad? En centímetros. En los únicos mililitros. ¿De acuerdo? Bueno. Y aquí ya vamos a poder comprobar después si al sumar las dos masas nos da la masa de la disolución y si al sumar los dos volúmenes nos da el volumen de la disolución. ¿Está claro? Y para que no se nos olvide lo que decía Carmen, ponemos masa, probeta, 50 mililitros y lo que nos dé. ¿De acuerdo? Masa, probeta, 100 mililitros, lo que nos dé. Porque recordáis que no podéis poner la tara porque vais a estar varios con la misma balanza.